Bueno, la idea que sigue es contarle al flaco Maribón, Enrique Santo de Sépebo, cómo terminó su siglo XX con el H. Enrique Santo de Sépebo, cómo terminó mi corazón, pero también has palabras que quiero dibujar, un canto que te tome, un canto como para amar. La noche está despierta, hay que un balcón, y un barco de sierras no deja oír tu voz. Vamos con él y le miramos, otros de mí, puñata y la de todos, Señor, y se cumplir. Voy a contar que uní todo, con gana y ciclo, pensamos en el vos. El siglo cuyo renomó, se llevó la Biblia y dejó el calefón. La vida es una pantalla y el ángel es la vida, lo más que hay que ver. El mar que nos ha entendido, estamos perdidos y en el rey de ver. El vivo, el colapso y la superstición, comparon las conciencias, sobran en el corazón. Faltan varios tornillos y hay un poco para nacer, los viejos en la lucha, los vives en el riel. El mundo que nos queda, el puente a viajar, se copian las tareas del mundo del revés. Se duelen de los aires mañana, hay que salir, me pondré en la esperanza, Señor, y se cumplir. La tierra está más caliente, pero en la gente, hay un frío de mar. La tierra está más caliente, ni de los huevos en el corazón. Sigue en mi alta del coca, de princesa y roca, te volvés a enfiar. O me entiendes en cuentos, te digas te cuento de nunca acabar. Esa no es poesía, de princesa y roca, te trae el poder, te pon el corazón. Y es la no es poesía, de princesa y roca, me salva la pesca, me vuelve a chiquirir. Estamos siempre a fuerza en mi amor, dice morir. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.